Nuestro proyecto está muy vinculado contra el cambio climático. Entonces vemos que el agricultor, el ganadero, puede ser un agente activo para la mitigación, pero también para la solución del cambio climático. Entonces cuando planteamos nuestro proyecto, lo planteamos desde la agricultura, la ganadería ecológica, haciendo un paso más, que es la agricultura regenerativa, en el cual el foco principal se pone en la calidad del suelo. Entonces lo que miramos es intentar tocar lo menos posible la naturaleza, porque la naturaleza es sabia, y del mismo modo que cuidamos la calidad del suelo y todos los nutrientes que ahí hay, estos nutrientes pasan a los animales, los animales a nuestra leche, que es luego los nutrientes que van a llegar al estómago de nuestros clientes. Entonces por una parte hay el compromiso con el medio ambiente, con la madre en tierra, y por otro lado con la salud de nuestros vecinos y vecinas.